La estructura fue construida con fondos del Instituto de Desarrollo Rural y de la Municipalidad de Osa por 319 millones de colones, con la coordinación del programa Tejiendo Desarrollo. Con este proyecto unas 1.500 personas se verán beneficiadas y se mejorará la visitación turística. Se construyó sobre el conocido río Agujitas, en el sector de los planes de Draque, en la península de Osa. Se trataba de una necesidad histórica y de vital importancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes y la economía en ese sector del país, sobre todo porque la antigua estructura era un puente colgante de muchos años, inseguro y que no permitía el paso de vehículos. Además, los vecinos, que en su mayoría viven de pequeños emprendimientos turísticos, aseguran que el puente traerá un aumento considerable en la cantidad de visitantes a la zona, con el consiguiente beneficio económico para las familias. Para nosotros era absolutamente necesario, demasiado importante, por todas las necesidades que conlleva tener un pueblo bastante grandecito ya. Como se sabe, es un pueblo con niños, con adultos mayores, con niños válidos. Y este río nos daba muchísimo problema en invierno. Este río incluso tiene gente que se ahogó en este río. No teníamos problemas con el transporte de los estudiantes, era muy peligroso para ellos. El puente de Hamaca que teníamos ya estaba muy viejito y estaba muy dañado. Entonces, la importancia de este puente es grandisísima, es incalculable. Nosotros estamos muy contentos. Para la realización de la obra, el INDER invirtió 273 millones de colones, mientras que el gobierno local aportó 46 millones de colones, para un costo total de 319 millones de colones. Bueno, esta es una forma de generar desarrollo desde una situación muy particular. Como ven, estos niños y los niños del colegio muchísimas veces quedaron incomunicados o sin recibir lecciones porque el acceso a los medios, a la institución misma, no les permitía llegar. Nos cuentan de que durante muchas veces ellos tuvieron que, por la lluvia, no recibir clases. Además, la economía se ve afectada también. Durante muchos años las comunidades tenían que usar el río y el río muchas veces no los dejó realizar su gestión. El Instituto de Desarrollo Rural también construirá otro puente sobre el río Draque, cuyos habitantes se ven afectados en invierno por las crecidas del río. Se trata de una obra de 45 metros que se levantará, también gracias a la articulación del INDER y la municipalidad, entre las comunidades de Los Ángeles y Agujitas. En estos momentos solo falta que el gobierno local dé la orden de inicio de la construcción. Ambas estructuras se fueron impulsadas por medio del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del territorio de la península de Osa.